Muchas gracias. Creo que la experiencia, sí, digamos, bueno, la experiencia Martínez-Dos es una más de estas que estamos analizando, que ha quedado en la historia. Se pueden sacar muchas lecciones de ella. Algunas creo que se han aprendido, otras no. Y ahora vamos a pasar a, ya estamos prácticamente sobre la hora, vamos a pasar entonces a la experiencia del Plan Austral, que, bueno, diferencia, a ver, tal vez la más importante es porque la lleva adelante un gobierno electo en condiciones de democracia y sometido a los votos, ¿no es cierto?, que logra, bueno, un impacto inicial favorable y de hecho un triunfo electoral a partir de su política. Pero, bueno, luego nos va a contar José Luis Machinea cómo vio él o cómo se puede describir los factores que lo llevaron a debilitarse. Y tenemos dos comentaristas para el Plan Austral de Lujo, por su participación. Daniel Heiman, que aportó, como dije, algún aspecto, vamos a tabla de desagio, y algunos otros instrumentos muy importantes en el lanzamiento de ese plan. Y Ricardo López Murphy, que, bueno, entiendo que en ese momento él no estaba ya en el gobierno de Argentina, pero, a ver, Ricardo, me estás escuchando, ¿estabas en Uruguay en 1985? Sí, estaba en Uruguay. Pero, Ricardo tiene, bueno, primero su propia experiencia de formación como economista y, además, una vinculación al partido radical que le viene de familia y que él lo ha sentido muy fuerte y que, por lo tanto, también lo debe haber hecho vivir muy intensamente ese periodo. José Luis, ¿estás visible? Sí, estoy, 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 perdón, por la demora. ¿Estás listo para empezar? Sí, creo que sí, si hago todos los deberes bien para poder poner la pantalla, así que vamos a tratar de... Bienvenido a esta actividad, José Luis. Un gusto tenerte con nosotros. No, muchas gracias a ustedes, a los organizadores. Es un seminario fantástico. Yo pude escuchar solo algunas de las presentaciones, pero ya las voy a leer, sin duda. Y me parece una idea muy buena. No sé si nos vamos a poner de acuerdo, pero no se trata de ponerse de acuerdo, pero se trata de mostrar qué cosas nos parecen razonables y dónde puede haber diferencia, ¿no es cierto? Así que, de vuelta, muchísimas gracias. Y, bueno, voy a compartir la pantalla, si es que pueda. No, este es Michael Bruno. Pobre Michael falleció allá. Así que me equivoqué para empezar, así que muy mal. No te preocupes, tenemos tiempo, José Luis. Gracias. Gracias. Y tengo demasiadas cosas abiertas, entonces me voy a hacer un lío. Espera un segundo. Creo que es esto. A ver. Sí. Sí. Creo que es esto. Dame un segundo. Aguantame un segundo. A ver si estoy diciendo bien. Sí. Así es. Por lo menos el título está bien. Es el plano natural. Así que ya está. Hasta ahí he llegado bien. Así que, bueno, cuando vos quieras. Tenés que ampliar la pantalla y empezar. ¿Por qué no la amplié? Tenés que apretar un ícono que está abajo a la derecha, que tiene forma como una pantalla. Eso agranda, eso agranda, agranda la imagen. Y si no, trata de pasarla así. Oh, espera, espera. Espera, espera. Así que esto lo veo solamente yo. Ustedes no lo ven. No, nosotros vemos. Ahí está. Ahí se ve. Podría quedar más grande. Ahí está bien, José Luis. Metele con eso. Dale, adelante. ¿Sí? Aspectos económicos en el país que recibió Alfonsín. Perfecto. O sea, justamente pensaba empezar con eso, ¿no? ¿Qué es lo que recibió Alfonsín? Algunas características desde el punto de vista económico, ¿no? No desde el punto de vista político. Y entonces, déjeme hacer un listado más o menos rápido. Después voy a mostrar un gráfico. La inflación era una inflación que estaba en el orden del 600%. O sea, era una inflación del 20% mensual, la que recibió Alfonsín. Un déficit fiscal del orden del 11 puntos de producto. Una deuda externa de alrededor del 67% del producto. Pero lo que quiero subrayar es que las tasas internacionales, ¿no? Una cosa es tener esa deuda con tasas del 2% y otras tenerlas con tasas del 10%, que era la situación en ese momento. Había sido el más alto de las tasas. Pero en todo caso, las tasas que tuvo Alfonsín en promedio en su gobierno fueron del 9,5%. Y eso... Se cortó. Ya había casos con los alrededores. Hola. Había casos con los alrededores. Acá dice que su conexión a internet es inestable. ¿Ustedes me escuchan? Sí, te escuchamos. Hay un momento que se interrumpió, pero ahora te escuchamos. Bien. Hay atrasos... Había atrasos con los acreedores internacionales, en especial con el Fondo Monetario Internacional, que eran arriba de los 3.000 millones. Y había un extraordinario ajuste en el sector externo. Las importaciones en 1983 eran el 40% de las de 1980. Esa es la magnitud. Era la magnitud de la justa. Yo no tengo esto expresado en un gráfico. Pero ahí está. La caída del ingreso nacional y la absorción. Fíjense, la caída del ingreso nacional es extraordinario. Es del orden, como decía recién, pasamos de 100 a 40. Las reservas internacionales habían caído muchísimo. Haití en 81, 82, 83. Como si todo eso fuera poco, los términos de intercambio durante el gobierno de Alfonsín, fueron los más bajos. Ustedes ven ahí, los más bajos de ese periodo. Y agregaban una situación complicada al contexto económico. Y a todo esto tenemos que agregar lo que ya estaba diciendo antes. Las tasas de interés de Estados Unidos, que como habían llegado a tasas mayores, como sabemos bien, pero que en promedio, durante el gobierno de Alfonsín, oscilaron en alrededor de 9,5%. Al mismo tiempo no había crédito. Así que esas tasas a futuro no eran muy relevantes, pero sí lo eran desde el punto de vista de la deuda. Muy bien. El gobierno de Alfonsín había comenzado, había el primer ministro que tuvo Alfonsín, había comenzado con la idea de hacer un acuerdo con los países de América Latina. Había varios que estaban también en eso. Hacer un acuerdo con los países de América Latina para ponerse a negociar con los gobiernos de Estados Unidos. Y en cualquier... Pero no funcionó. No funcionó por distintos motivos. No vamos a hablar de eso ahora. Pero no funcionó. Y entonces llegamos nosotros al gobierno. Nosotros llegamos al gobierno en febrero del 85. Y nos pusimos a mirar qué hacer. Y entonces sabían cosas media obvias. Una era reducir el déficit fiscal, ¿no? Que obviamente es clave para reducir la inflación. Pero al mismo tiempo, uno siempre explica la inflación de corto plazo. La tendencia o las cuestiones de mediano plazo o de largo plazo, sí. Y estaba la inercia, la famosa inercia inflacionaria. Yo creo que se ha hablado en el seminario de la inercia inflacionaria. Que a varios de nosotros nos parecía cruciales en ese momento. Porque eran cruciales para tratar de entender cuáles eran las demandas salariales y cómo los empresarios fijaban precios, ¿no? En un contexto de tanta incertidumbre, de tanta inflación, cómo fijaban precios de un mes para otro. O cómo aumentaban los salarios de un mes para otro. Eso es la lógica de la inercia inflacionaria. O sea, lo que estoy diciendo es que precios y salarios de un momento determinado están relacionados con los precios del periodo previo. Entender la inercia inflacionaria de alta inflación me parece que es esencial para entender, entre otras cosas, su diferencia. A veces se la confunde con una hiper. Acá había, a diferencia de una hiper, los precios del mes pasado eran referentes de los precios de este mes. Cosa que no pasa en una hiper. La inerciación se había reducido mucho, claro. Y estaba en alrededor de un mes. O sea, las negociaciones salariales eran mensuales. Y lo que nosotros pensábamos, que para eliminar, menos por un tiempo, esa inercia inflacionaria era necesario no solo congelar el tipo de cambio, sino también el salario y las tarifas de los servicios, sino que también, quiero decir, congelar los precios del sector privado. Espero que nadie se desmaye con eso, con esa afirmación, para empezar. Pero así fue en Argentina, así fue en Israel. Cosa que voy a hablar de Israel. Nadie habló, hasta cuando yo escuché, del éxito de Israel para bajar la inflación. Y en el caso de Israel, era del 20% en su momento. Y se lo hizo a través de estos mecanismos. Voy a hablar un poco más sobre la comparación con Israel. Entonces, ¿qué nos planteamos? ¿Cómo seguimos? Entonces, dijimos, bueno, hay cuatro temas que nos parecen relevantes, que son estos. Hay que establecer los precios relativos de los principales, los principales precios relativos. Estoy hablando del tipo de cambio, de las tarifas y de... Tarifas, tipo de cambio y... Salarios. Salarios, salarios, y salarios, muy bien. Bueno, eso era, ¿cómo establecer esos precios relativos? La segunda cosa era, ¿cómo hacíamos para reducir el déficit fiscal que estaba en 9% a 2,5%? ¿Por qué a 2,5% y no a 0%, no? Porque el déficit era un poco superior al 5% del producto, 5,5% o algo así. Y nosotros lo que acordamos en una charla a la cual voy a hacer mención ahora, es que de esos intereses nosotros íbamos a pagar la mitad. Y la otra mitad, lo que pedíamos es que los bancos, o no monetarios, y si no los bancos, no refinanciaran la mitad de esa deuda. El tercer aspecto muy importante es obtener el apoyo externo. Nosotros no teníamos... Nosotros no nos conocía nadie, por otra parte, en ese momento, con esa tasa de inflación y con esa deuda, no tener apoyo externo, era suicida. El cuarto era reducir, ¿no? O al menos limitar las ganancias y pérdidas asociadas a una busca baja de la transinflación. ¿Qué digo? Vamos a suponer que tengamos éxito. La inflación venía a 30% mensual. Y de repente, ustedes sueñan un poco y digan, bueno, vamos a suponer que baja a cero. ¿Qué pasa con los señores que tienen un crédito y que habían puesto un depósito? Lo que hay, lo que se genera, es una redistribución de ingresos extraordinaria, ¿no? Ustedes pueden decir, bueno, quiero verlo, pero más allá de que lo que quiero no lo ver, supónganse que hay una reducción o un aumento, lo que sea, tan fuerte de la tasa de interés de la inflación, y en ese caso habría un aspecto de redistribución asociado con gente que hizo acuerdos sobre las expectativas que ahora cambiaron, en principio, cambiaron fuertemente, ¿no? Entonces, entonces había que reducir o eliminar esas ganancias o preas asociadas a esa busca caída de la inflación, baja de la inflación. Y puse ahí la carne para que ustedes me hagan acordar que parece un chiste al lado de todo esto y la carne que tiene que ver, ¿eh? Yo quiero dedicarle un párrafo a esto, no entra en la misma categoría de los otros cuatro, después se la puse en chiquito, pero quiero que me hagan acordar de por qué era relevante. Bueno, los precios relativos se ajustaron, ¿no? Al inicio del plan. Fíjense, ahí ustedes tienen las tarifas reales, que son las claritas esas, las grises claras, fíjense cómo aumentan, ¿no? En el 84, 85 sobre todo. Perdón, en el 85, a mediados del 85. Fíjense lo que pasa también con el tipo de cambio, el tipo de cambio tiene un aumento, es la azul, ¿eh? También aumenta mucho. Yo creo que ahí nos pasamos, simplemente porque no tuvimos, no nos dimos cuenta que en ese momento lo que había era una extraordinaria devaluación del dólar a nivel internacional y por lo tanto esta tasa de interés en dólares era exagerada, digamos, ¿no? Y la última es el salario real. Hay una caída del salario real. El salario real había alcanzado un nivel máximo en 1900, a fines del 84, o sea, durante el gobierno militar, a fin del 83, o sea, durante el gobierno militar, y después en los primeros meses del gobierno de Alfonsín. El aumento del gobierno militar era sorpresivo, sorprendente, diría yo, y solamente se explica por esa idea de un acuerdo con el mundo sindical que había dando vueltas en ese momento. Entonces, claro, con todo eso la inflación se aceleraba, ¿no? Si yo empiezo a aumentar los precios y guardarme un pequeño margen, ¿no? Porque como voy a congelar, yo quiero tener un pequeño margen para ese congelamiento, claro, lo que hay en el corto plazo es alguna aceleración adicional en la tasa de inflación, que es lo que se ve ahí. Ahora, fíjense, nosotros pudimos reducir la tasa de inflación del 30% mensual al menos por un tiempo, podemos saber, no tan grande, largo, como hicimos querido, al orden del 2%. ¿No? Y entonces, ¿cómo hicimos? ¿No? Bueno, ahí lo que tienen es un gráfico que trata de mostrar ingresos reales. La línea azul es el impuesto inflacionario, ¿no? Y como sabemos tiene esa curva, a partir de un determinado momento, los ingresos disminuyen del impuesto inflacionario, y eso es lo que se ve, se refleja en este gráfico. aparte de esto, ustedes tienen una cosa que es el efecto Olivera-Tanzi, que nosotros nos convertimos en expertos en el efecto Olivera-Tanzi, pero que no era tan conocido en el resto del mundo, y lo que decía eso, el efecto Olivera-Tanzi, es que a medida que aumenta, a la medida que aumenta la tasa de inflación, hay una reducción en los impuestos y hay una reducción en las tarifas públicas, ¿no? Simplemente porque se pagan con atraso, ¿no? En el caso de los impuestos, del orden de un mes o un poco más, y en el caso de las tarifas públicas, mucho más, ¿no? Yo diría por lo menos dos meses, ahora fíjense, dos meses de retraso, de atraso en una tarifa, en una inflación que está cabalgando al ritmo del 30% mensual, ¿cuál es el impacto? Entonces, lo que hay es hay una reducción de los hay una reducción del impuesto inflacionario y hay un pero hay un aumento de los otros ingresos, ¿cierto? O sea, los impuestos básicamente asociados, no solo, pero básicamente asociado al rezago en el pago de la inflación más que compensaron la reducción del impuesto inflacionario. O sea, esto fue un equivalente a casi cinco puntos del producto. O sea, si uno consigue bajar la inflación de 30% a cero, automáticamente la recaudación aumenta de cinco puntos del producto en ese momento era argentino. Entonces, nos tomamos en cuenta eso, a eso le agregamos algunas medidas adicionales que hicieron entonces que pudiéramos reducir el déficit fiscal alrededor de seis puntos y medio. de los seis puntos y medio, casi cinco eran por impuesto por los rezagos en las tarifas y en los servicios públicos. Bueno, creo que decía antes, necesitamos establecer los precios relativos, ya hablé. Necesitamos reducir el déficit fiscal de nueve a dos coma cinco, muy bien. Y necesitamos apoyo externo, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿A quién le contamos nuestro cuento y cómo logramos un apoyo externo? Entonces, lo mejor que se nos ocurrió es tratar, si tuvimos un contacto para poder hacerlo, es hacer una reunión que fue en el Fondo Maritario Internacional antes de lanzar el programa, por cierto, y en la que participó Paul Volcker, ¿no? Ustedes me dirán qué hacía Paul Volcker en ese país, bueno, estaba Paul Volcker, ahora hablamos por qué estaba ahí, el otro era De La Rociere, que era el director gerente del Fondo Maritario Internacional, y el tercero era David Mulford, que era el cargado dentro del Tesoro, era el subsecretario, el subsecretario del Tesoro para América Latina. nos sentamos con ellos en una reunión del Fondo, esa reunión duró cuatro horas, las primeras tres horas estuvo sentadito ahí Paul Volcker, y nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Nosotros éramos tres, era el ministro, era Mario Bruderson y yo. entonces nos sentamos y Juan comenzó con una presentación general y después con Mario nosotros profundizamos algunos temas puntuales en términos del déficit, en términos de expansión monetaria, etcétera, etcétera, a las tres horas de escucharnos y de hablar justamente de eso que íbamos a hacer con los contratos, cosa que vamos a ver ahora, lo que habíamos dicho de los contratos es que no íbamos a respetar los contratos, íbamos a respetar los contratos en términos reales, ¿no? Eso suena fuerte, ¿eh? Y bueno, y Paul Volcker a las tres horas dijo estoy de acuerdo, después de iras, vueltas, preguntas, etcétera, Paul Volcker le dijo estoy de acuerdo, y yo diría que ahí básicamente la reunión terminó, por más que duró una hora más, Paul Volcker tenía que ir, por eso tenía otra reunión, pero nos quedamos y seguimos charlando con De La Rociere y acordamos un esquema de trabajo con el Fondo Monetario Internacional que no nos hizo la vida fácil, ¿no? Porque fíjense, venimos nosotros y finalmente conseguimos que con una política de congelamiento de precios, etcétera, y sin darle participación hasta ese momento al staff del Fondo que Paul Volcker le diga vamos adelante con esto, eso no fue fácilmente digerible para ese staff del Fondo Monetario Internacional y nos hicieron sentir ese desagrado, yo de hecho tuve que quedarme Jenny veniendo de Buenos Aires porque tuve que quedarme bastante tiempo en el Fondo Monetario porque yo no terminaba nunca de hacer el programa argentino pensando de que pasara alguna cosa que terminara con esa idea de ese programa así que pasé varias semanas ahí y dos veces al menos los sábados a la mañana dos veces me reuní con Paul Volcker los sábados a la mañana por aproximadamente una hora y yo encantaba la vida como se imaginan y Paul Volcker aproveché para hacerle preguntas cómo veía el mundo esto y lo otro y entonces de esa hora yo diría que hubo más de media hora que utilizamos o utilizó Paul Volcker para contarme cómo veía la economía de Estados Unidos cómo veía la economía global cómo veía los acuerdos con 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 los países acreedores acá tenemos un problema José Luis no me escuchan ahora sí nos perdimos nos perdimos un poquito de Volcker ah bueno entonces bueno estábamos ahí con Volcker él hablaba sobre el mundo etcétera yo encantaba la vida los últimos 15 minutos eran cómo están las negociaciones entonces yo le contaba cómo estábamos cuando había una dificultad media seria él por ahí tomaba una nota pero si no simplemente escuchaba después entendí Volcker no me había desgraciadamente llamado pensando este señor lo quiero conocer porque es una persona brillante sino estaba preocupado por la negociación y por lo tanto quería estar seguro de que esa negociación con el Fondo Monetario Internacional Monetario Internacional progresaba y por eso estaba ahí sentado y por eso yo disfruté de tener esos minutos más que minutos con él ¿no? muy bien y entonces la otra cuestión que decía antes era cómo hacíamos para evitar el efecto redistributivo de la reducción de la reducción de la inflación que era lo que mencioné antes y lo que hicimos básicamente es decirle a un señor que había hecho un plazo fijo a un mes que se le estaba pagando en ese momento alrededor de de 30% no a él alrededor de un 20% que sabe que en lugar de 20% le vamos a dar 2% ¿no? y lo mismo pasaba con los los que tenían una deuda y también había una diferencia alrededor de 4 puntos digo perdón alrededor de 2 o 3 puntos menos o sea alguien diría desagiamos Daniel Hedman que está por ahí y escucha la palabra desagiar no le va a gustar y tiene razón pero lo que normalmente se dijo desagiamos ¿no? ese pago ¿eh? y y lo hicimos ¿de qué manera? tomando en cuenta las expectativas ¿no? entonces las expectativas habían cambiado de 30 nosotros creíamos a 2, 3, 4% y por lo tanto no tiene sentido tener nuestros contratos y y ustedes dirán bueno rompimos los contratos yo creo que no romper los contratos es justamente cobrarle a alguien que sacó un crédito perdón que eh si tomó un crédito a a tasas de interés del 30% decirle ¿sabe qué? ahora le quiero avisar que la inflación es cero ¿eh? pero igual le voy a cobrar el 30% eso para mí ¿eh? es realmente eh eh modificar los contratos ¿no? eh bueno es un tema opinable y me gustaría seguramente voy a tener para ver opiniones al respecto pero bueno esa fue la razón la otra cosa que que me interesa destacar es los resultados iniciales y la similitud con el programa Israel ustedes me dirán ¿qué tiene que haber Israel acá? ¿saben qué? Israel inició un programa de estabilización igual casi diría yo del argentino eh eh empezamos a marido de junio y el caso de ellos fue el 2 de julio o sea 40 días eh 40 días después ellos comenzaron un programa que era casi idéntico al programa nuestro como vamos a ver era idéntico en la en en la mirada en la arquitectura en la en la arquitectura no necesariamente en otro factor pero bueno eh lo cierto es que a pesar de todo lo que se decía que con esto iba a haber faltantes en las góndolas etcétera etcétera no hubo faltantes en las góndolas ni en la Argentina ni este en Israel hubo una fuerte baja en la tasa de inflación en los dos países alrededor el promedio en la Argentina en los primeros nueve meses fue el 2,5% y en Israel casi cero pero Israel tenía una ventaja era que el gobierno de Estados Unidos había dado un grant y ese grant significaba que iban a recibir una donación por alrededor de de dos un poquito más de dos puntos del producto en dos años no iban a ser cuatro puntos del producto dos en el año 85 dos en el año 86 y eso lo que hizo es terminar de liquidar el déficit fiscal inicialmente en ambos países la reducción del déficit fue por aumento de ingresos aunque en Israel hubo una leve reducción del gasto que fue creciendo por el tiempo después hay una reducción muy grande del gasto en Israel pero los primeros años básicamente lo que pasa es le pasó el Olivera Tamsi a ellos también hubiera un aumento muy grande de los ingresos bueno pequeñas diferencias mientras Israel hizo un acuerdo con la CGT de Israel la Argentina enfrentó 13 paros generales el acuerdo en Israel incluía cambios la CGT de Israel dice estoy dispuesto a hacer que haya cambios si algo cambia pero quiero ser parte del juego y así lo firmaron y en Israel se respetaron los contratos nominales y Michael Bruno que fue el que dirigió la comparsa realmente en ese momento de Israel y que fue presidente del Banco Central de Israel por casi 10 años y Michael Bruno escribiría más tarde que ellos no se dieron cuenta que ese fue un error que le generó problemas los problemas que le generó es que aquellos que habían tomado un crédito o a la inversa ahora tenían una diferencia extraordinaria con respecto a las expectativas con las cuales había sido tomado ese crédito entonces en Israel se respetaron los contratos nominales ah no entonces digo de Michael Bruno que se dio en cuenta que fue un error que lo que tenían que haber hecho así está escrito es que tenían que haber hecho lo que hizo Argentina después no hubo más elogios para Argentina con el paso del tiempo pero eso fue realmente más interesante bueno ahí tienen ustedes lo que yo le decía recién fíjense la reducción del impuesto inflacionario tomen el 85 supongamos tienen el señoría el impuesto inflacionario impuestos explícitos y el total entonces fíjense impuesto inflacionario impuesto inflacionario era 7 8% y de repente cae a 1 casi písto más arriba de 1 ¿eh? ¿se escucha? sí bueno casi 1 y entonces y qué pasó entonces se reduce mucho el impuesto inflacionario pero qué es lo que aumentan los impuestos explícitos esos que tienen que ver los impuestos explícitos son los que tienen que ver con las tarifas que tienen que ver con otras cosas con el efecto Olivera Tansi digamos más allá de algún aumento de impuesto que tuvimos nosotros entonces lo que hay es un reemplazo del impuesto inflacionario por impuestos explícitos esa es toda la historia ni más ni menos se siguió fíjense que el impuesto total era 25 en el 84 y un año más tarde fue 25 y otro año más tarde fue 24,3 casi constante lo que cambió fue la composición ¿eh? de cuánto era impuesto inflacionario o cuánto no era impuesto inflacionario bueno lo que hubo es una necesaria correcta ¿cómo estoy con el tiempo? ¿cuánto llevo? yo diría que tenés más o menos hasta las seis y media o sea unos 15 minutos más 15 minutos más bueno fíjense la corrección que hubo en las tasas de interés las tasas de interés eran establecidas por el gobierno ¿no? a medida que pasó el tiempo lo que aparecieron fueron tasas de interés libres y nosotros un poco tarde pero dos años más tarde liberalizamos totalmente eliminamos las tasas de interés reguladas pero en todo caso lo que hay es una reducción una clara digo hay una fíjense en junio en julio etc las tasas de interés se convierten en negativas dicho sea de paso lo no mencioné hasta ahora nosotros teníamos un problema habíamos asumido al Banco Central pero ¿saben qué? no controlábamos el Banco Central y no era por un problema de independencia era que el Banco Central pensaba totalmente distinto a nosotros y creía que esto hubiese sido que Argentina iba a terminar siendo un desastre ¿no? y entonces estaban convencidos de que esto iba a hacer que Argentina entrara en una recesión fenomenal y por lo tanto lo que hicieron es inyectar dinero se pusieron a aumentar la emisión monetaria porque para compensar lo que estaba haciendo economía no es un chiste esto es cierto eso fue lo que pasó entonces nosotros no controlábamos al Banco Central controlar no quiere decir acordar no es que no estoy hablando de independencia o no del Banco Central es que el Banco Central creía que esto era un desastre que iba a terminar y entonces querían compensar el ajuste según ellos el ajuste de ellos emitiendo más plata bueno hay una recuperación económica sorprendente fíjense el punto ahí abajo es el tercer trimestre del 85 o sea el trimestre posterior al inicio del programa y de ahí en más la economía crece casi instantáneamente o sea esta es una reducción de la inflación casi sin dolor diga yo en ese momento lo mismo pasó en Israel ¿no? no es un invento nuestro solamente ahora el déficit ahora empieza la parte linda y ahora empezaron los problemas el déficit está aumentando había hubo tres vías que llevaron el déficit de dos puntos y menos a cuatro puntos del producto ¿por dónde? ¿por qué? yo diría por tres motivos uno fue porque eh antes de llegar nosotros el banco hipotecario el banco central estaba dando plata al banco hipotecario para recuperar el nivel de actividad económica y entonces cortar eso fue difícil en algún momento porque había contratos ¿no? así que tuvimos que hacer un aterrizaje suave la segunda razón fue porque eh la segunda razón tenía que ver con un problema ¿sí? que tenía que tenía ese gobierno que tenía la Argentina en ese momento que era las tensiones con los militares ¿no? entonces a fines de 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 Alfonsín nos dice ¿saben qué? denme una mano porque la tensión militar se ha puesto insoportable ¿eh? al menos denme una mano para darle algún aumento y reducir las tensiones militares ¿eh? bueno ¿qué le va a decir a un presidente de la vuelta a la democracia arreglate ¿no? entonces accedimos pero cuando uno suma todo eso el 2,5 se convierte en 4% ¿eh? y ahí está el aumento yo diría del déficit el banco hipotecario lo puse ahí ¿no? el banco hipotecario finalmente había hecho esos programas de vivienda exuberantes y bueno cuando nos enteramos este finalmente no intervenimos el banco hipotecario con un retraso todo era con un retraso todo aparte de una negociación ¿eh? acuérdense que nosotros comenzamos solo con el misterio de economía y nada más ¿no? y y entonces pasó más tiempo de lo que tenía que haber pasado para revertir esos contratos ¿no? porque el problema que tenían esos contratos que habían sido hecho que si uno denunciaba los contratos casi tenía que pagar lo mismo en multas entonces finalmente en 1987 intervenimos el banco hipotecario y pusimos una persona nuestra supervisando el funcionamiento del banco yo diría puse acá abajo hacíamos casi todo lo que pasa que lo hacíamos un poco tarde o sea había una demora entre el momento en que nos damos cuenta del problema y desde el punto de vista a veces errores nuestros pero la política no reaccionaba a la misma velocidad y eso nos generaba un problema los congelamientos hubo congelamientos en octubre y en octubre de 1987 ¿por qué esos congelamientos? la falta de instrumentos y el temor a una aceleración de la inflación que no podíamos controlar nos quedamos sin instrumentos resulta que ahora todo este tema que había sido de aumento de ingresos por la aceleración inflacionaria desaparece así como antes aumentaban los ingresos ahora disminuían con la aceleración inflacionaria esos congelamientos no fueron solución de nada pero sí creo que lo que cumplieron un rol el rol que cumplieron es reducir la aceleración inflacionaria pero por poco tiempo y a costa de un mayor descrédito del equipo económico esta es la verdad además a fines del 86 un sindicalista se hizo cargo del ministerio de trabajo algunos pensamos que era una mala noticia y lo dijimos pero era tarde estuvieron algunas ventajas y cuando el gobierno perdió las elecciones de septiembre se fue el último intento el último intento fue el de 2 de septiembre que algún periodista le puso el plan primavera y la verdad que es un intento cuyo único objetivo no era arreglar la economía eso se había perdido ya el único objetivo era tratar de llegar a las elecciones con una mejor situación que era lo que mostraban las encuestas ese era el único objetivo a nadie nunca se le aburrió y con eso íbamos a bajar la inflación hicimos una apertura había dos mercados uno libre y el otro regulado por el gobierno la diferencia entre ambos sería alrededor del 20% podría llegar en algún momento a un máximo 25% en el fondo se trataba de una cosa sofisticada pero era un impuesto del orden del 20% sobre las exportaciones agropecuarias con elevadas tasas y al mismo tiempo pusimos elevadísimas tasas de interés y eso generó una sobre oferta que había en el mercado libre y por eso nos mantuvimos ganando reservas durante tres meses o cuatro meses pero claro cuando cuando nos acercábamos a a a la fecha de las elecciones la incertidumbre estaba ahí ¿y por qué estaba esa incertidumbre? y bueno por todas las macanas que habíamos hecho nosotros pero entre otras cosas porque la oposición decía Menem decía todos los disparates que uno puede imaginar ¿no es cierto? y por lo tanto la incertidumbre era absolutamente explosiva claro uno dice bueno pero claro lo hizo como dijo bueno si no no me iban a creer está bien lo que pasa es que no solamente generó un problema sino que terminó lo que hicieron la estrategia fue terminar con Argoncín para que quede claro que acá no se vuelve sobre estos temas ¿no? y eso fue lo que facilitó desgraciadamente facilitó el 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 éxito finalmente de Menem a costa de yo creo a costa mal yo creo de terminar con la democracia o con parte de la democracia nosotros nos fuimos en marzo algunos de nosotros se quedaron ahí y entonces quiero terminar con dos comentarios finales uno había un ambiente político no era bueno el radicalismo la verdad al igual que el peronismo favorecía la intervención del gobierno en la economía bajas tasas de interés aumentos salariales etcétera etcétera es lo que es lo mismo que decía el peronismo son matices políticos diría yo más que económicos esta es la verdad el peronismo para colmo cuando perdió con Alfonsín por primera vez en su historia pierden elecciones libres dijo que lo único que conseguí lo único que podemos hacer la única cosa que se fundó de acuerdo es pegarle al gobierno de Alfonsín porque no no tenía ningún líder claro entonces le pegaban al gobierno de Alfonsín y pararon por eso los trece pasos los trece paros generales un récord en la historia argentina por eso es que votaron en contra de democratizar los sindicatos votaron en contra del tratado de paz con Chile la oposición la oposición a juzgar a los militares y desde ya cualquier medida económica los gobiernos provinciales tenemos un problema definitivamente mientras el gobierno nacional aumentó el empleo cuatro por ciento en cuatro años ellos lo aumentaron quince por ciento las empresas públicas con todos los problemas los sindicatos los paros y quiero simplemente terminar con un comentario final por eso y sé que me faltan tengo dos minutos más y entonces diría ahí lo que hubo es una mezcla de de una situación macro externa muy complicada con una deuda de 67 por ciento del producto tasa de intereses muy elevada y eso era un problema y lo fue durante todo los gobiernos de Alfonsín entonces mis últimos dos últimos comentarios son estos dos que los voy a leer por lo cual necesito tomar agua ahí lo tienen los dos comentarios finales son el gobierno terminó peor de lo que se podía prever y eso fue consecuencia de dos factores por un lado el deterioro de la credibilidad en general y del equipo económico en particular y la imposibilidad de pasar ninguna ley para el congreso por el otro la estrategia del que sería el nuevo gobierno para transitar el periodo previo a las elecciones y aún después de la victoria me refiero a la decisión de fomentar una crisis de magnitud tal que el nuevo gobierno tuviera las manos libres para hacer todas las reformas que quisiera hacer y que hubiesen sido muy difíciles de aprobar en otro contexto segundo comentario las autoridades económicas fueron responsables de ciertos errores y en particular responsables de no haber sido capaces de convencer al presidente y al partido gobernante de que la estabilización solo puede ser lograda con persistencia y continuidad eso fue gran parte de nuestro problema ¿no? y también es cierto como decía hace treinta y dos años yo escribí trabajo hace treinta y dos años sobre el plan industrial como decía en ese documento las autoridades económicas quizá entendieron demasiado bien las dificultades políticas que el presidente enfrentaba pero también era cierto que esas dificultades eran extremadamente serias y que solo menos mal que terminé con lo que estaba sin voz y que solo él podía juzgar hasta qué punto esas medidas podían afectar el principal objetivo de su gobierno que era el de restaurar la democracia restaurar la democracia para los años por venir ¿no? Bueno José Luis muchas gracias especialmente valoro la enorme sinceridad con la cual has hablado me ocurre antes de pasarle a Ricardo un comentario además también influyó esto de llamar a elecciones siete meses antes del cambio de gobierno esto generó un periodo de transición demasiado largo ¿no es cierto? yo en el programa creo que aparece Daniel precediendo a Ricardo en el comentario Ricardo López Murphy me pide si le podemos pasar la palabra ahora porque tiene que retirarse supongo por algún acto político es así Ricardo está en campaña en campaña bueno si Daniel está de acuerdo Daniel le pasamos a Ricardo ningún problema voy a escuchar con atención José Luis tiene que sacar la pantalla bueno muy bien muchas gracias ha sido yo he podido me tomé un poco de tiempo de la tarde porque esto es mucho más agradable que la campaña así que tomé una buena parte de la tarde para escuchar varias de las exposiciones y me ha sido muy beneficioso el primer comentario que yo quiero hacer es que la crisis a la que se refiere José Luis heredada por el gobierno Alfonsín venía de un shock internacional de inmensa magnitud el cambio en la política monetaria de tasas negativas de interés previo a Volcker a las tasas extremadamente positivas de Volcker fue demoledor para toda América Latina en particular para América del Sur nosotros tuvimos tasas de interés de 16-17% y los precios de las commodities cayeron 81 y 82 a tasa del 20-25% o sea teníamos tasas reales extravagantes que produjeron una caída en nivel de vida extraordinario entonces parte de eso para hacer un comentario sobre lo que decía Raspetti en realidad Chile y Uruguay lo mismo que España por otras razones exhibían supuestos superávit fiscales en realidad los déficits estaban escondidos en el sector financiero y estaban escondidos esos sectores financieros no estaban bien regulados ni el uruguayo ni el chileno ni el español y ese shock externo fue devastador para los sectores productivos y como los impuestos están básicamente hechos sobre el spending sobre los gastos agregados de la economía cuando uno tiene déficit en cuenta corriente tiene ampliada la base tributaria y cuando tiene que pasar a corregir ese exceso de gasto se le caen los impuestos dramáticamente eso pasó en Uruguay y en Chile y en España bueno por supuesto pasó en Argentina entonces yo diría que a fin del 82 tenía una crisis extraordinaria que no se digamos que no se vio en su dimensión total porque a partir de ahí el gobierno militar que se despedía siguió una política monetaria sumamente expansiva con una política salarial explosiva es decir la política Beiyabeirán fue una política salarial explosiva sobre todo para el sector público que se veía agravado por la reforma a Lanús que explicaba hoy Leiva o sea los salarios estaban unificados en provincia municipio y el gobierno nacional entonces eso producía una suba del gasto que nos llevaba a un déficit y mis cuentas eran un poco peor de la José Luis de cerca de 16 17% de déficit cuando asume el gobierno del presidente Alfonsi yo creo honestamente que ese gobierno al principio tuvo un pésimo diagnóstico es el diagnóstico del doctor Luis Puno era muy equivocado y nos llevaba a una piña gigantesca como la que nos dimos en el primer semestre del 85 afortunadamente yo agregaría todo este problema que tuvimos antes del gobierno de Alfonsi un dato que solo se revela ya por 82 83 que la enorme deuda que se había acumulado por el armamentismo en secreto nunca explícita para enfrentar el conflicto con Chile y para enfrentar el conflicto de Malvinas y hubo una deuda extraordinaria que se reveló recién en el 83 que estaba oculta porque ese armamentismo no se revelaba y apareció y entonces esa combinación generaba una crisis real de enorme magnitud que bajaba el nivel de vida de la economía ese no fue el diagnóstico del gobierno constitucional al comienzo yo creo que el gran cambio ocurre hacia febrero del 85 porque el nuevo equipo económico si comprendía cabalmente los problemas que había y comprendía cabalmente la magnitud de la crisis no solo inflacionaria sino real el potencial productivo de Argentina había caído por la caída de los términos de intercambio por el aumento de deuda que generaba esa deflación de nuestras commodities y ese aumento en la tasa real de interés yo creo que el programa fue muy bien hecho yo siempre creí que el desagio fue muy superior a lo que hizo en Israel a mí me daba que ese programa estaba bien formado ¿dónde estuvieron los problemas? para ver si podemos aprender de esto para mí los problemas estuvieron como José Luis lo explicó en la gobernabilidad fíjense la lista el equipo económico no controlaba YPF la principal empresa del estado que había acumulado un déficit de un punto y medio del producto no controlaba el banco central no controlaba la seguridad social no controlaba el banco hipotecario otro punto y medio de déficit y no podía controlar la política de ingresos por problemas complejísimos que había en la situación política cuando digo la política de ingresos digo no se controlaban la fuerza segura la fuerza armada los maestros y la salud pública no necesito agregar nada más para ver lo increíble que hayan llegado a donde llegaron no no que hayan tenido problemas ahora a eso se agregaba hoy quizás yo yo alguna vez soy muy amigo José Luis iba a verlo y le decía hay algo que acá no funciona lo voy a contar de una manera anecdótica la narrativa del gobierno la llevaba adelante Leopoldo Moró que era el candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y era el que explicaba si explicaba Leopoldo Moró imagínense las dificultades que eso tenía para la credibilidad del equipo económico si ese era el respaldo político Moró era muy entusiasta con el programa anterior no era nada entusiasta con este le costaba enormemente y yo creo que le cuesta hasta hoy entender la naturaleza de las crisis argentinas por eso está donde está hoy pero digo ese problema la narrativa era muy severo José Luis contó el caso del Banco Central y la la política compensatoria que hacían al esfuerzo del Ministerio de Economía pero yo digo en la política política el problema era el mensaje que se transmitía era muy confuso yo lo comparo con lo que ocurría en Uruguay o sea había una gran homogeneidad entre el presidente Sanguinetti el equipo que controlaba todo el Estado y aún así era el proceso de estabilización de Uruguay fue sumamente complejo aún con un control político bastante mayor mi último comentario y yo voy a ser breve porque quería hacer un aporte a mí me encantó la exposición y me parece que ha sido como las otras exposiciones muy iluminante para todos los que nos escuchan yo donde digo que tuvo la responsabilidad del equipo económico porque del otro lo eximo de la crisis 81-82 del programa de Villaveirán de las consecuencias de la guerra yo creo que eso estaba fuera de control estaba fuera de control el diagnóstico del gobierno inicial y estuvo seguramente con problemas de gobernabilidad muy serios donde yo creo que hubo errores que sí me parece que fueron decisivos uno fue el proceso de apertura el proceso de apertura empieza mucho después de lo que debió haber empezado la economía argentina era extraordinariamente cerrada y eso creaba unos problemas enormes en la regulación interna de precios y yo creo que eso no ayudaba a ver una salida a largo plazo no es que no comenzó la apertura la apertura comienza con Adolfo Canitro allá por el año 87 y es importante y ayuda mucho al proceso posterior pero yo diría empezó digamos muy lentamente en segundo lugar la privatización de empresas públicas era el sistema el Estado argentino venía a ser inviable hace mucho tiempo es decir el sistema jubilatorio era inviable acuérdense la emergencia jubilatoria desatada en esa época porque no se podía pasar una reforma jubilatoria y lo que se hacía era acumular enormes deudas que además partes se pagaban con ese mecanismo de rebajar los encajes que tenía la seguridad social con las órdenes de pago previsional que hoy no lo citó José Luis pero que a mí me parecían enloquecedoras esto de la privatización no es un tema menor porque en realidad la deuda era inviable porque había sido tomada mucha para financiar armamentismo pero mucha para financiar un programa de infraestructura que en algunos momentos por el año 80 llegaba a una inversión pública a 10 o 11 puntos del producto eso era inviable y terminaba muy mal como todos sabemos el otro punto donde yo creo que hubo un déficit que me hubiera José Luis lo menciona pero yo quisiera darle más énfasis yo creo que habría que haber modificado las regulaciones mucho antes o sea era obvio que la Argentina tenía que abrirse que volverse mucho más flexible había problemas inmensos en materia regulatoria producto de la economía cerrada producto del excesivo estatismo producto que el mismo gobierno denunciaba que era la patria contratista los sectores que vivían de manipular las regulaciones yo creo que ahí había una reforma que quizás no 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 a lo mejor no no formó parte por la obsesión inflacionaria pero que era imprescindible hacer para darle más flexibilidad a esa economía que estaba tan tan rígida y por último yo mencionaría el caso Alderete Alderete significaba ir para el lado contrario que había que ir o sea las reformas Alderete fueron reformas muy negativas para la sociedad argentina fueron en la dirección opuesta a lo que era el programa de modernización y creo que eso fue un costo extraordinario no solo fue una mala noticia para la estabilización sino que básicamente las regulaciones que obtuvieron los sindicatos en ese momento conspiraron luego y siguen conspirando contra una organización razonable de nuestra economía bajo condiciones de una economía capitalista entonces como resumen yo creo que el esfuerzo del plan industrial fue muy talentoso ingenioso valiente creo que se enfrentó como bien lo dice José Luis con una falta de gobernabilidad y una falta de complemento fiscal que era muy importante quizás habría que haber sobreactuado no sé si se podía pero si no se podía probablemente el destino estaba echado simplemente quería transmitir estas reflexiones agradecerle que me hayan dejado participar agradecerle en particular a Denis Heyman que me cedió el lugar para poder hacerlo y es verdad como dijo Martín Lago yo me entusiasmé mucho cuando surgió el plan austral porque me pareció que era una oportunidad enorme de transformar y modernizar la política argentina yo digo ya no económica sino la ideología que imperaba trágicamente eso no se pudo hacer y por eso en el paper que escribe José Luis habla el vicepresidente del hipotecario era un funcionario de mucha importancia en la organización política es decir todo era extraordinariamente difícil y creo yo que Argentina ha fallado muchas veces en los planes de estabilización porque nunca se comprendió la magnitud del problema de gobernanza y gobernabilidad y traduzco esta expresión gobernabilidad es el apoyo político que hay que tener y gobernanza es la capacidad de resolver los diferentos en ambas cosas desgraciadamente hemos tenido déficit yo creo que este seminario que Ocampo Cortés Conde y Ortiz Batalla han organizado me parece que va a ser extraordinariamente útil para primero para la profesión pero después también para la sociedad en general para comprender por qué hemos fracasado sistemáticamente muchas gracias Martín y lamento la brevedad de mi comentario pero he disfrutado enormemente poder participar de esta jornada académica muchas gracias bueno Ricardo el honor ha sido nuestro de tu presencia que te vaya bien hasta la victoria el domingo yo ahora ahora como ustedes saben que hay consignas yo tengo una que es libertad patria y vida porque libertad es la consigna central de nuestro himno y patria y vida es que tenemos que salir de esta todos juntos no matando al adversario hasta luego a ver Ricardo Daniel Daniel Heiman bueno realmente un enorme enorme gusto que estés aquí muchas gracias ahora te veo virtualmente tenés la palabra bien muchas gracias se está haciendo tarde así que espero no demorar mucho las cenas y otros arreglos yo tengo también una conexión personal con el austral de manera que me cuesta ser objetivo y por eso creo que aprecio particularmente realmente me pareció muy interesante la lectura del trabajo de José Luis y como se mencionaba la franqueza en explorar insuficiencias errores problemas yo creo yo creo que es el tipo de reflexión colectiva que cabe que hagamos todos digamos ante una historia que si uno lo ve con una cierta perspectiva es una historia de intentos fallidos por 70 años o sea hay algo acá potencialmente profundo que tenemos que descifrar y hacerlo colectivamente una de las cosas que recomiendo especialmente del trabajo de José Luis son los dos bots los dos recuadros que tiene uno es con el contraste con el programa israelí y el otro es un recuento bastante interesante muy interesante sobre apoyos pocos indiferencias algunos y rechazos muchos al programa por parte de grupos sociales yo creo que ahí hay un punto hay un punto esencial porque ahora quisiera conversar un poquito del contraste con Israel si uno saca creo alguna conclusión de ese contraste es que el programa israelí por razones diversas fue adoptado por la sociedad mientras que el austral no lo fue del todo gobierno grupos sociales ciudadanos mismos cuando llegó el momento de expresarse desde el punto yo creo que vale la pena estudiar estos fenómenos desde dos puntos de vista uno como programas de desinflación y el otro como intentos de estabilización quisiera distinguir entre los dos términos desinflación y estabilización porque creo que es importante hacerlo analíticamente desinflación es una caída episodica de la inflación que se sostiene más o menos durante un tiempo estabilización es esencialmente un cambio de comportamiento colectivo del sector público y del sector privado y de las instancias intermedias digamos sindicatos grupos empresarios etcétera etcétera que se manifiestan en cambios de conducta observable no es puramente ideológico sino que si ustedes ven por ejemplo el coeficiente de pass-through del tipo de cambio en economías que han estabilizado y tenemos nuestros vecinos que lo han hecho que se mencionaban hoy a la tarde con economías inestables la diferencia es esencial o sea una economía que ha estabilizado y conservado su moneda puede hacer política cambiaria ante shocks por ejemplo de una manera que una economía que ha recién desinflado pero no estabilizó puede quisiera remitirme a una y esto aparece muy claro la noción de la consolidación o no del programa quisiera referirme a una frase de Michael Bruno en ese libro que José Luis me hizo referencia y lo leí bueno leí buena parte del libro con mucho interés el punto más importante cuando se discute el programa que debe establecerse de entrada es que una estabilización exitosa aunque parezca ser el resultado de un tratamiento de shock entre comillas o de un big bang son en realidad un proceso arduo y muy prolongado lleno de obstáculos y potenciales fracasos y en el fondo la historia que uno lee del programa de Rally es una historia de resistencia a golpes y afianciamiento a partir de una desinflación que modera la inestabilidad transitoriamente pero necesita ser consolidada durante un tiempo realmente potencialmente prolongado mientras que la historia del austral es una historia que se deshilacha por así decirlo de momento de momento a momento desde el punto de vista y yo creo que digamos si uno ve el programa israelí ve el austral exante una de las cosas que el austral trató de hacer es contemplar las varias características propias del fenómeno inflacionario que requerían atención específica al caso quiero decir lo que José Luis mencionó de la indexación mensual que le daba un arrastre mecánico a la nominalidad del sistema mes a mes por así decirlo el hecho de que ese tipo de inflación si uno tenía una desinflación brusca iba a generar en las operaciones financieras de corto plazo una transferencia de recursos y un potencial problema de solvencia de deudores significativo cosa que si ustedes piensan en una inflación más baja no pasa en contratos de corto plazo porque la inflación caiga de 2% al mes de 3% al mes o 4% al mes no le cambia la vida a nadie en un contrato de un mes ese tipo de cosas o sea que necesita atención particular y y esto es uno de los puntos discutibles pero creo que se puede defender analíticamente y concretamente dadas estas experiencias el uso de anclas múltiples como también se marcaba en el por razones dobles uno razones precautorias si te falta un ancla por ahí tenés una debilidad ahí dos por razones de homogeneidad de digamos de tratamiento combinado donde las anclas múltiples evitan distorsiones demasiado grandes de precios relativos por lo menos el conjunto de anclas está acompasado por así decir ahora eso tiene costos y uno de los temas que también me gustaría resaltar en la posición y en los hechos de lo que comentaba José Luis es las anclas múltiples necesitan un tratamiento futuro de desanclaje paulatino y bien armado para que no haya recaídas inflacionarias y para que los precios relativos no se distorsionen demasiado y también lo mencionaba José Luis un tratamiento de las anclas previo al programa que alinee esos precios relativos para mantenerlos sostenibles durante un tiempo más o menos finito ahora eso y eso se vio en el caso del austral es doloroso esa recesión que mostraba José Luis en los primeros meses del 85 en parte ciertamente estuvo asociada con la preparación del austral con el adelantamiento del tipo de cambio el adelantamiento de las tarifas cosa que la sociedad le dolió eso digamos fue un sacrificio social que se percibió eso creo que ese tipo de trade-offs vale la pena tenerlos en consideración ahora ¿por qué anduvo mal? ya fue dicho en realidad anduvo mal porque las condiciones que daban potencial de éxito como estabilización no se cumplieron y no se cumplieron porque el comportamiento social trató en algún sentido al programa como un cuerpo extraño que le había dado en el corto plazo un alivio pero que después no era materia de defenderlo específicamente y ahí quiero ir a dos cositas para terminar quiero ser muy rápido a dos temas que se conversaron previamente que me parecen altamente relevantes una es estas cuestiones a las cuales aludía Martín Rapetti de credibilidad coordinación y disciplinamiento un manejo macroeconómico consistente compatible con una desinflación sostenible bueno está ayudado mucho por la credibilidad requiere coordinación de comportamientos privados y eventualmente de disciplinamiento ahora dos cositas una la credibilidad de largo plazo no se establece de inmediato yo algunos de nosotros o muchos de nosotros hemos referido en algún momento al estudiar este tipo de temas al famoso argumento de Sargent y Wallace respecto de las estabilizaciones en la Europa de la primera posguerra con la idea de que era el ajuste fiscal de largo plazo el que había generado la confianza y la credibilidad para que los precios se interrumpieran inmediatamente y la demanda de dinero soportara una expansión monetaria residual de manera incluso de darle un periodo de gracia al gobierno para seguir financiándose con emisión monetaria o sea la idea de que el futuro determinaba el presente eso tiene algo pero es creo que un error percibir que es posible establecer la credibilidad a largo sin dar señales concretas de que la cosa avanza entonces es claro que un programa de desinflación en esas condiciones empieza con credibilidad gradual haga lo que haga credibilidad parcial quiero decir o muy parcial haga lo que haga lo cual pone refuerzo a los problemas de coordinación o a la necesidad de coordinación de comportamientos privados lo cual a su vez remite a las anclas múltiples como potencial sanidad ahora quisiera detenerme en el tema del disciplinamiento porque la pregunta es ¿quién le pone el cascabel al gato? o sea ¿quién es el disciplinador de los indisciplinados? primero el disciplinador o sea ¿se hace a conciencia por apoyo recíproco o se trata de hacer a la fuerza? y ahí por ejemplo pienso en y esto puede ser polémico en reformas institucionales como la posible como la independencia del banco central que es para charlar ahora pensar que la independencia del banco central va a generar la estabilización es algo así como pensar que una oficina de gente talentosa concentrada en un objetivo definido pero que no ha sido elegido particularmente por la sociedad para decidir políticamente pueda y deba incluso oponerse a la voluntad de la sociedad en su mayoría bueno o sea ok o sea si más o menos un minuto más así le pasamos a ok perdón perdón yo pensé que iba a ser mucho más corto ese punto me parece que el ejercicio de la estabilización del ensayo de estabilización requiere primero de nuevo la adoptabilidad del programa por parte del público en general y eso remite a observaciones que hacía José María Fanelli al principio de la tarde esta cuestión de hay que mostrar la potencialidad de mejoras en la calidad de vida y eso requiere atender además el problema de cómo la economía va a crecer pero esto es mucho más fácil de decir que de hacer yo creo que digamos quisiera que alguien me explique cómo se resuelve esa secuencialidad entre expectativa de mejora compromiso con un programa sostenible y que el programa sostenible consolidando la la adoptabilidad del programa lamento bueno termino acá Daniel muchas gracias José Luis hay varias digamos a ver en 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 homenaje a alguno de los los que han estado escuchando por ejemplo acá Beatriz Nofal subraya que la apertura y la integración con Brasil comienza en 1986 durante el durante el ejercicio del plan neutral con un mérito más y otra persona Ana María Indri dice por ejemplo tampoco controlaban al banco al BAPRO Banco de la Provincia de Buenos Aires o sea como sectores que estaban sueltos ¿cierto? Alguien también pregunta le pregunta José Luis ¿cuál fue qué qué ponderación le das en el caso de Israel al garanto de esos préstamos que le dio Estados Unidos? Y yo te diría yo te agregaría un par de preguntas a lo largo de los años este tema vos lo has podido hablar con Raúl Alfonsín en cuanto a cómo evaluó él estos errores que se cometieron después que él dejó la presidencia o sea hay una capacidad de aprendizaje porque por lo que decía López Murphy en el caso del Moro obviamente el aprendizaje es cero pero la pregunta es ¿alguno de estos políticos que han tenido actuación importante aprenden de estas experiencias o solamente aprendemos los economistas y nos divertimos en estos seminarios? Yo creo que hay hay cierta hay mucha ilusión monetaria Daniel decía recién yo creo que la sociedad aplaude los programas antiinflacionarios pero al cabo un plazo se cansa a lo mejor es un año dos años cinco años y los políticos ceden nuevamente para volver para volver a la a la inflación no sé por qué ocurre esto no sé si estamos como infectados de este tema José Luis adelante tenés que poner tu micrófono sí ahí está bueno en primer lugar muchas gracias los dos comentarios fueron realmente muy buenos como era de esperar de los dos expositores voy a hacer teniendo en cuenta la hora voy a hacer muy breve en primer lugar es cierto un problema con la apertura pero como bien dice Beatriz Nofal efectivamente la apertura comenzó a darse no a la velocidad que tenía que haberse dado pero efectivamente con Adolfo Caritroth hubo un progreso en ese sentido las privatizaciones yo voy a contar una cosa media cómica pero media triste al mismo tiempo nosotros se nos ocurrió tarde seguramente pero ya en el año 86 o sea los ocho meses del plan tratar de privatizar dos empresas una era petroquímica Mosconi y la otra era Alba ¿cómo se llama? la de la cero Somisa Somisa entonces planteamos eso con Aerolíneas bueno Aerolíneas después Aerolíneas fue después Aerolíneas y otra más que no me acuerdo al final eso que se opuso el perolismo porque se fueron al Congreso y fueron las que con más entusiasmo se privatizaron apenas llegaron ¿no? pero efectivamente pero estoy hablando pero estoy hablando antes a los pocos meses del austral nosotros sugerimos porque no se podía Somisa no se podía privatizar Somisa y Mosconi bueno lo dejamos y hasta que apareció el presidente de de Somisa que no quería privatizar nada desde allá y nos dijo bueno públicamente yo estoy dispuesto a aceptar la privatización siempre y cuando se pague por la empresa lo que vale y lo que vale para él eran cuatro mil millones de dólares nosotros habíamos hablado con gente en el mercado y cuando mucho valía mil millones de dólares pero ahí se murió la privatización porque después de eso uno como explica a todo el mundo no mira cuatro mil no pero sacamos ochocientos millones entonces efectivamente y eso tiene que ver con lo que decía Daniel este día de ciertos consensos mínimos para avanzar en alguna de estas cuestiones que no había digamos porque había en el radicalismo y también en el peronismo la idea que cualquier cosa que se privatice está mala ¿no? y entonces duró ese intento de privatización duró muy poco la apertura ya lo dije estoy de acuerdo con las regulaciones lo de alberete fue malo yo lo dije lo dije al presidente cuando me preguntó vos que pensás yo dije yo creo que es un error pero bueno se hizo de cualquier manera y bueno y después está lo que dijo Daniel Daniel especialmente relevante ¿no? este la idea de las anclas multipolares esto bueno es lo que intentamos hacer pero la idea de la credibilidad ¿no? ¿cómo se logra credibilidad? y realmente credibilidad no se logra con lo que hicimos nosotros ¿no? toma tiempo ¿eh? y el tiempo se nos acabó demasiado temprano ¿eh? y en parte como dije antes porque no hicimos suficiente no convencimos al al presidente y a parte del radicalismo de la relevancia de ciertas reformas así que ese yo lo puse como un problema nuestro este fue nuestro problema porque teníamos que haber sido más duros más duros nosotros ¿por qué no renunciaron? si renunciamos un día ¿no? pero finalmente después de una escena de solamente cuatro personas el presidente dijo no usted no se puede ni ir etcétera y nosotros estamos ahí no solamente por la economía ¿no? estamos ahí también por la vuelta la vuelta a la democracia entonces nos quedamos eso fue lo que pasó pero lo que dice Daniel es así se requiere tiempo y me parece que lo que enfatizó esta idea de que si y algo que el banco hipotecario sea independiente el banco central sea independiente está fantástico no pasa nada tiene razón hay que convencer a alguien a la sociedad alguien no alcanza con poner un título diciendo a partir de mañana es así ¿no? y entonces eso y otras cosas que dijo Daniel me parecieron como ciertas cuando él habla especialmente relevantes yo pararía por ahí pero estoy dispuesto si hay alguna otra alguna otra pregunta o comentario no ya no yo he transmitido las las últimas que estaban este escritas aparte ya hemos ya hemos excedido el hemos excedido el tiempo y así que bueno a los que todavía están escuchando los invito mañana a las 10 y cuarto de la mañana va a iniciar va a reiniciar el seminario Miguel Kigel y después tendremos plan plan Cavallo etcétera así que gracias a todos los presentes y especialmente José Luis Daniel espero verlos pronto gracias martín chau 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 Gracias por ver el video